Hola, hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar sobre secretos de liderazgo corporativo. Bienvenidos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Sin importar cuáles sean los problemas, sin importar cuál sea la situación, aquí vamos a seguir todos los días compartiéndote grandes secretos de éxito, de marketing, de desarrollo personal y de lo que necesitas para alcanzar el éxito. Nuestro objetivo aquí es inspirarte a que alcances resultados extraordinarios. ¿Qué te invito? A que compartas la transmisión, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos dejes comentarios aquí debajo para que podamos llegar a muchas, muchas más personas en el mundo. Hablamos hoy sobre secretos de liderazgo corporativo. Muchísimas veces en las empresas queremos aumentar las ventas, queremos organizar la parte contable, queremos organizar la parte financiera, queremos organizar la parte de tecnologías y sistemas y todo esto es necesario. Pero fundamentalmente para que una empresa crezca necesitamos liderarnos como personas individuales y a nuestros equipos de trabajo realmente de gran manera. Hay que ser inteligentes en el liderazgo si verdaderamente quieres que la empresa crezca, la empresa tenga resultados, esté estable y esté en un constante crecimiento. Si tú no eres buen líder, tanto en tu empresa de una persona, como en una empresa de cinco personas, como en una empresa de mil personas, vas a fracasar tremendamente si no sabes cómo ser un buen líder. Bien, así que presta toda tu atención porque voy a hablar respecto del liderazgo corporativo. Déjame tus comentarios y dime si alguna vez en la vida te ha sucedido que por culpa de no ser un gran líder, pues finalmente fallas en tus negocios. Hablemos de este tema. Primero, si quieres construir una organización grande a nivel mundial, vas a tener que lidiar con otras personas. Tú solito, tú solita no puedes hacer un gran negocio. Y cuando te topas con el problema de que estás frente a otros seres humanos, te vas a dar cuenta que este es uno de los más grandes problemas que podemos llegar a tener. Estar enfrente de otros, que no nos entiendan lo que queremos decir, que demos instrucciones y no las sigan, que dejemos tareas a nuestro equipo y no lo hagan, que tratemos de motivar a nuestros equipos de trabajo y no se motiven. Y estas son algunas de las pocas razones por las cuales mucha gente simplemente no tiene los resultados que desea, tanto de manera personal como de manera empresarial, porque los demás no siguen instrucciones, no se conectan contigo, no entienden lo que les estás diciendo. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo basado en valores. Te voy a decir el resumen de este pequeño libro que me encantó, bueno, no es tan pequeño, pero de este libro. Él recomienda, el autor de este libro, primero que nada, conocer tus valores, conocer tus propios valores como líder, como emprendedor, como empresario y luego alinear tus acciones con esto. Eso es lo fundamental. Tú no puedes liderarte a ti mismo si no conoces tus propios valores y si no alineas tus valores con tus acciones. Es decir, si no haces lo que piensas. Lo primero que necesitas para ser líder, necesitas definitivamente ser una persona congruente, entenderse a sí mismo y actuar conforme a esto. Muchísimas gracias chicos a todos los que se están conectando. Saludos, compartan la transmisión y anoten todo lo que puedan para aplicarlo en su vida. Entonces, como te decía, vas a necesitar conocerte a ti, saber qué es lo importante para ti, cuáles son los valores fundamentales que quieres tener en tu empresa y después empezar tú a actuar bajo esos valores. Porque muchísimas veces nosotros queremos que nuestro equipo actúe con responsabilidad y nosotros somos los primeros que no tenemos responsabilidad. Queremos que nuestro equipo actúe con puntualidad y nosotros somos los primeros que no tenemos puntualidad. Queremos que nuestro equipo actúe con seriedad y nosotros somos los primeros que no tenemos seriedad. Queremos que nuestro equipo actúe con compromiso y nosotros somos los primeros que no tenemos compromiso. Entonces de nada te sirve llevar un entrenamiento a tu equipo y decirles a todos que deben ser personas que tengan compromiso, responsabilidad, puntualidad, si tú no vas a tener todos ellos. El líder es el primero que debe conocer los valores y actuar conforme a ello. Déjame tus comentarios aquí debajo si estás de acuerdo o en desacuerdo, si alguna vez te ha pasado alguna situación de estas y cómo vas a ser para convertirte en un mejor líder. Pero verdaderamente como te digo el líder primero pone el ejemplo, el líder primero se entiende a sí mismo, propone valores y los demuestra con acciones precisas. Después de esto obviamente va a resistir a triunfos rápidos porque muchísimos líderes se dan por vencidos y buscan el camino fácil, el camino rápido. Y si no necesitan ser serios pero alcanzan resultados, buscan ese camino. Si no necesitan llegar a tiempo pero alcanzan resultados, buscan ese camino. Y claro que no, si quieres construir una organización de clase mundial vas a necesitar verdaderamente, señoras y señores, chicos y chicas, vas a necesitar tener valores fijos, claros, establecidos, categóricos, categóricos que nadie pueda sobreponerse a ellos, que nadie pueda aplastar ni pasar por encima de esos valores. Quieres una empresa seria, una empresa formal, una empresa sólida, entonces toda la gente debe conocer los valores y seguirlos al pie de la letra. Si no lo sigue, señoras y señores, es una persona que debe estar fuera de la compañía. Así de sencillo. Veamos entonces, ¿qué más? Esta, dice él, el autor de este libro, es la mejor manera de alcanzar estas cualidades, de alcanzar una empresa saludable, de alcanzar una empresa exitosa. Convertirte tú mismo en tu mejor yo, en tu mejor tú y armar el mejor equipo, la mejor sociedad, el mejor valor para los inversionistas, la mejor ciudadanía. Verdaderamente, como te dije, si tú primero te conoces tus valores, actúas conforme a tus valores, creas un equipo y entrenas al equipo para que conozca los valores y actúe conforme a sus valores, eso es el liderazgo corporativo y la razón por la cual muchas empresas triunfan y otras fracasan. Porque no tienen claridad de cuáles son sus valores y si tienen claridad y ahí en el lobby de la empresa se puede leer con letras grabadas en oro, nosotros somos un equipo responsable, trabajador, feliz, pero no se están siguiendo al pie de la letra esas acciones y se dispersa el equipo, el resultado es que todos pierden. Veamos entonces, primero, vamos a ir paso por paso desmenuzando este asunto del liderazgo corporativo que es tan importante. Saludos chicos, quienes están por ahí conectados, déjenme sus comentarios aquí debajo, dime si estás en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, si estás en Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España, ¿desde dónde nos estás viendo ahora mismo en esta transmisión? Y si estás en YouTube, déjame tus comentarios debajo para saber en dónde estás. Primero, conócete a ti mismo, como ya te dije, conócete a ti mismo, tómate un tiempo para la autoreflexión, identifica tus valores y alinea tus acciones y decisiones en función de esto. Porque verdaderamente el líder va a atender a conseguir realmente equipo que se parezca a él, porque nosotros nos llevamos bien con otras personas que se parezcan a nosotros, definitivamente eso es así. El líder va a conseguir un equipo que se parezca a sí mismo, por eso debe entender cuáles son sus valores y alinear sus acciones, como ya te lo dije. Segundo, construye relaciones positivas, respeta a los demás, escúchalos y no dejes de aceptar los consejos que te están dando. Entiende que si trabajamos con otras personas, vamos a necesitar llevarnos bien con ellos, agradarnos todos y respetarnos todos. Tú no puedes liderar, persuadir e influir en una persona a la que no le agradas. Por supuesto, con nuestro equipo debemos llevarnos bien y no limar asperezas. Debemos entender que si vamos a tener un equipo de trabajo, realmente no pueden existir asperezas. Asperezas, nada que ver. Quien no se suscriba a los valores de la empresa, a la cultura de la empresa, no debería perdurar en esta empresa. Conocimiento fundamental para el éxito en los negocios y en la vida. Si tienes un amigo, un socio, una pareja, un equipo de trabajo que no se suscribe a los valores comunes en la empresa, no significa que tú impones lo que quieres, pero que no se suscribe a los valores en tu empresa, que en conjunción han creado, definitivamente es persona, que no debería perdurar en el negocio. Fundamental conocimiento para el éxito. Siguiente, tercer paso, para el liderazgo corporativo, desarrolle una verdadera confianza en usted mismo basándose en el conocimiento de sus fortalezas. Claramente un líder no puede ser líder si no conoce sus fortalezas, si no tiene confianza real. Hay personas que tienen mucha confianza basada en la soberbia, y lo hemos dicho muchas veces, no en la confianza real, sino en la confianza fingida. En la soberbia de decir, yo soy increíble. No se trata de decir, yo soy increíble, se trata de ser increíble basado en el trabajo que haces. Entonces, esto viene a explicar el ejemplo de ser un líder. Dar el ejemplo. Primero que nada, conocete a ti mismo. Segundo, llévate bien con tu equipo. Tercero, dale el ejemplo. Desarrolla confianza basada en tus fortalezas. Dale el ejemplo a los demás, porque las personas entienden por el ejemplo. Punto. Y cuarto, respeta a todos. Muestra humildad y valoración de los demás. Además, sé consciente que tú cometes errores también, y que no lo sabes todo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Siempre tienes excelentes temas de motivación. Saludos para ti desde Seattle, Washington. Dice, saludos, saludos para todos. ¿Desde dónde más nos están viendo? Déjame tus comentarios aquí debajo. Otra excelente transmisión para que mañana sea mejor día que hoy. Saludos Jaime, un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Compartan la transmisión para que lleguemos a muchas, muchas más personas en el mundo. Segundo, debemos saber controlar nuestras emociones, dice, generando éxitos. Gracias, gracias por los comentarios. Entonces, fíjate, el último elemento es respetar a todos. Mostrar humildad y valoración. Realmente, mientras más humildad muestres, mientras más sepan los demás que los valoras, respetas, los trates bien, mejor vas a poder formar un equipo de trabajo. Claramente, claramente, aquí voy con la parte más fundamental desde mi punto de vista de la cultura empresarial, del liderazgo corporativo, es proteger la cultura. Si hay que tratarlos bien a todos, si hay que respetar a todos, si hay que mostrar humildad. Sin embargo, cuando se trata de alguien que está violando la cultura de tu empresa, debería estar fuera de la empresa. Así de claro. Te voy a leer esta parte que fue mi favorita del libro, la verdad, porque habla de proteger la cultura de tu empresa. Como tú quieres proteger la cultura de tu familia, como tú quieres proteger tu cultura y tu mente. De hecho, ayer le he comentado a una persona, la mente mía es un templo. Entonces, si alguien está mencionando información que es inútil, inadecuada, negativa, mi mente no quiere escuchar esa información. Y quien no se suscriba a compartir conmigo únicamente información positiva, entonces no debería estar compartiendo con nosotros. Así de claro, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, proteger la cultura de tu empresa. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a leer. Los que lideran organizaciones, los que lideran organizaciones con una cultura fuerte, no perdonan ni las violaciones más pequeñas a sus valores centrales. Fíjate qué importante, no perdonan ni las violaciones más pequeñas a sus valores centrales. Las pequeñas grietas invariablemente se transforman en grietas más grandes. No debes transigir ni siquiera con los mejores. Es decir, si alguien rompe las reglas, si alguien rompe los valores, no importa qué tan bueno sea o qué tan buena sea en su desempeño en la empresa, no debe ser pasado por alto. Las violaciones leves, fíjate qué interesante, podrían no cruzar los límites de la ley o la ética, pero sí erosionan tu cultura. La cultura de tu empresa se ve perjudicada en el largo plazo cuando tú dejas pasar por alto, y pasas por alto más bien, que alguien rompió una regla, que alguien rompió una ley de los valores de tu empresa. Si tú dices, hay que llegar temprano, y alguien llega tarde, y es que él es el que más vende, y lo dejas pasar por alto, está destruyendo la cultura de tu empresa. Exactamente lo mismo con tu familia, exactamente lo mismo con tus socios, exactamente lo mismo con tu equipo de trabajo, exactamente lo mismo con absolutamente la situación que tú quieras ver en tu vida. Entonces fíjate, como ya te decía, las violaciones leves tal vez no cruzan la barrera de la ley, pero sí cruzan la barrera de tu cultura. El alto rendimiento de los que cometen la violación, como te decía, porque alguien es muy bueno, no puede compararse con el costo del daño que hacen en la cultura a lo largo del tiempo. Si tú dejas pasar por alto, si tú más bien pasas por alto, que alguien llega tarde, que alguien no es comprometido, que alguien trata mal a otra persona, por lo que son tus leyes. Si alguien pasa por encima de tus leyes, y tú le permites eso en tu empresa, en tu familia, en tu sociedad, de negocios, en tu relación con alguien más, de amistad, de pareja, lo que sea, eso hace que en el futuro, todo se vaya para abajo. No, tu cultura es basura, nadie le va a hacer caso a tu cultura, si tú pasas por alto cuando alguien la quiebra, cuando alguien la quebrante. Entonces fíjate, aquí está la solución, claramente hay que tratar bien a todos, como te dije, hay que sonreír con todos, hay que saber que los valores y respetas, pero cuando pasan por alto las reglas, hay que ser categóricos en la manera en la cual nos referimos a esa falta. Entonces fíjate, dejen claro que los que transgreden, fíjate, dejen claro que los que transgreden deben cambiar su comportamiento. Si alguien rompió las reglas, debe saber que rompió las reglas en tu empresa, en tu sociedad, en cualquier parte. No seas ambiguo y no le digas de manera indirecta, ah, sí, 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 sí. Díganles que los despedirá si violan los valores éticos, sin importar lo duro que sea su trabajo o cuánto contribuyan. Si alguien te dice, hey, no, 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 es que no lo hice por esto, es que no lo hice por esto otro, es que yo soy el que más vende, entonces no me puedes decir así, no me puedes hablar así porque yo soy el número uno en la empresa y sin mí tú no eres nada. Así, sin ti yo no soy nada. Ya lo vamos a ver. Aquí está tu despido. Así funciona, señoras y señores, el liderazgo corporativo. Tú debes entender cuáles son los valores de tu empresa y sostener esos valores de manera perpetua. Si tú no tienes valores, si la gente no sabe qué es lo importante en tu empresa, todos van a hacer lo que se les dé la gana. Y entonces vas a sufrir. Porque cuando todos hacen lo que se les dé la gana, no tienes una empresa, tienes una anarquía tremenda y gente quejándose por todos lados. Entonces cuando tú escuchas gente quejándose por aquí, gente quejándose por allá, gente quejándose por allá, los agrupas todos y los despides. Si estamos hablando de un liderazgo corporativo. Claro, información clara, precisa y contundente que te puede servir en tu empresa, que te puede servir en tu vida personal. Porque también, si tú escuchas gente que habla negativo por aquí, si tú escuchas gente que habla negativo por allá, si tú escuchas gente que habla pesimista por allá, y esos no son tus valores personales de vida para el éxito, entonces tú los agrupas a todos y los separas de tu vida, porque son basura para tu vida. Información controversial, pero verdaderamente importante, si quieres alcanzar el éxito. Chicos, chicas del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo. Estos fascinantes conocimientos, espero que te haya gustado, comparte la transmisión, déjame tus comentarios si te sirvió esta información, para qué la vas a utilizar en tu vida y nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.